La Junta de Vecinos, la buena unión del sector San Rafael en los acostados de Asua, se quejan de las pésimas condiciones en que se encuentra el cableado eléctrico de ese sector. La situación ya ha provocado varias muertes. Explican que el día de ayer falleció la última persona a propósito de hacer contacto con la nevera de su casa. O sea, no es que tocó un cable. Reclaman a Edesur la pronta intervención para evitar más pérdidas humanas. Un usuario nos envía a través de nuestra aplicación CDNON las imágenes de la pésima condición del cableado eléctrico que sirven como la prueba de los hechos de lo difícil que está haciendo para esta comunidad convivir con ese peligro al techo de sus casas. Quiero recordarles que pueden informarnos de cualquier noticia.